Comenzamos esta edición hablando de estas langostas que vienen para acá. No tenemos problema, ahora vienen langostas. Y parece que son muchas. Héctor Medina es ingeniero agrónomo y coordinador del programa de langostas y tucuras del CENASA. Y está en línea con nosotros. Héctor, buenas noches. ¿Son tantas como parecen? Bastante, bastante. De hecho, deben haber visto los videos o deben estar mostrando los videos ahí. Una nube bastante grande que tiene una dimensión de 15 a 20 kilómetros cuadrados, según la estimación que tuvimos hoy con el equipo de CENASA que está recién volviendo del terreno. Espera un poquito. ¿No es que un kilómetro cuadrado puede comer el equivalente a 2.000 vacas? Ese es el dato, sí. FAO maneja un dato que habla de que un kilómetro de langostas puede comer lo mismo que 35.000 personas. El año pasado lo tratamos de traer a vacas para hacerlo más nuestro. Y bueno, el cálculo estimativo que tenemos es ese, ¿no? La capacidad de consumo de una manga de un kilómetro cuadrado se asemeja a lo que podrían comer 2.000 vacas en un día. Pero bueno, la complicación es que la manga que tenemos no es un kilómetro cuadrado, sino que son aproximadamente 15. Sí. O sea, lo que comen 2.000 vacas multiplicado por 15 es lo que quiero entender. Sí. Más o menos. No es tan lineal. Ah, más o menos. No es lineal porque no es matemática. La biología es un poco más compleja, pero es como para tener una idea de la dimensión en cuanto al riesgo y potencial daño a esta plaga, ¿no? Sí. Hay una emergencia. ¿Puede ser que haya una emergencia nacional por este tema? Exactamente. Hay una emergencia nacional por este tema. Desde el año 2015 estamos enfrentando una situación compleja con esta plaga, que en mi 950 era muy común. Hubo un silencio durante 60 años. Actualmente hay una emergencia, pero no solo en Argentina. Hay una emergencia en Argentina, hay una emergencia en Bolivia y hay una emergencia en Paraguay. Lo que determina es que la emergencia sea a nivel regional. De hecho, vos creo que lo decías, esta plaga llega a Santa Fe, pero bajando desde Paraguay. A ver, ¿lo podemos resumir por qué se produce este fenómeno? En realidad es un fenómeno de globalización, es una plaga migratoria y está fronteriza. Ayer se movió 140 kilómetros. Tiene esta particularidad de moverse en grupo, en nubes de insectos enjambres y de agarrarse con el viento. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Algo prevíamos desde Senasa, sabíamos que el movimiento iba a ser así. Bueno, y efectivamente se cumplió. Se mueven en esa cantidad de insectos que dan un poco de impresión. Parece que el cielo se oscurece siendo de día. Bueno, y el riesgo está en la producción agropecuaria, pero sí dejar el mensaje que son insectos que por más que causan impresión, no dañan en forma directa al ser humano y tampoco tramiten ningún tipo de enfermedad. Yo te quería preguntar, siguiente pregunta. No tiene, vamos a reiterarlo, no tiene consecuencias, digamos, para la salud humana. Exacto. En forma directa de ningún tipo, más allá del miedo que le puede generar a la gente o la impresión, nada, solo se alimenta de vegetales y no transmite ningún tipo de enfermedad. Así que por ese lado, llevar tranquilidad también a todas las personas que están ahí con un fígado en redes sociales preguntando esto justamente. ¿Siguen bajando desde el norte? ¿Pueden llegar a nuestra ciudad? O sea, ¿se meten en las ciudades? No, ellas buscan los cultivos, imaginamos, ¿no? Bueno, es una plaga que se va desplazando y eventualmente se cruza con ciudades. Nos ha pasado en 2017, por ejemplo, con la ciudad de Córdoba. Es decir, no sería algo completamente inusual. Llegó hasta el norte de Reconquista, es decir, no llegó a la ciudad, sino que se posó a 30, 40 kilómetros. Hoy se movió muy poquito, quedó cerca de la ruta 11 en una localidad que se llama El Sombrerito y está ahí en este momento. El asentamiento se asentó justamente en la ciudad. Hay unas fotos dando vueltas de la manga en ventanas, en arbolado urbano, en poste de luz. Así que suele ser algo común. ¿Y hacia dónde va? Bueno, es el día a día. Es casi minuto a minuto porque evaluamos nosotros el punto de asentamiento y los vientos. Vientos y temperaturas y con eso vamos dando los informes de hacia dónde podría ir la manga. Héctor, los ecologistas me van a matar, pero yo te voy a hacer una pregunta tonta. No se las puede fumigar de alguna manera. Nos van a comer todos los cultivos. No se puede hacer nada con eso. ¿Qué van a hacer? Bueno, la idea es poder controlarlas, pero justamente cuidando el medio ambiente. Que el control de la plaga no impacte de forma negativa en organismos no blancos, como decimos los profesionales. Y la posibilidad de hacer un control de una plaga que se mueve 140 kilómetros en un día, que se mueve en nubes de kilómetros de magnitud, la verdad que es muy difícil. Hoy, por ejemplo, un productor llegó a hacer un control porque parte de la langosta de la manga se asentó en un rastrojo de su propiedad y él pudo hacer un control. La verdad que eso es muy valorable, pero lamentablemente no elimina el problema porque la manga es muy grande. Entonces, esa parte se controló, el control fue muy efectivo, pero gran parte de la manga o la mayor parte de la manga siguió su vuelo, digamos. Pero bueno, la idea es poder ir haciendo controles para poder disminuir el nivel poblacional. Porque hay otro factor importante, esta plaga tiene una capacidad reproductiva muy alta. Si nosotros no logramos ir disminuyendo el nivel poblacional, la próxima generación, es decir, esta langosta se va a reproducir, va a poner huevos en el suelo, y la próxima generación va a ser mucho más alta. Tiene la capacidad de crecer casi exponencialmente. Entonces hay que también tener eso en cuenta. Héctor, consulta, desde el Senasa, ¿han hecho algún tipo de estimación de cuántas pérdidas puede provocar esto, por ejemplo, en la economía provincial? ¿Tienen idea, no? No tenemos estimación reciente porque es muy complejo también calcular el área o qué provincia o qué zonas podría afectar. Hay estimaciones hechas de modo general. La realidad es que no ha pasado, por suerte, en Argentina, como sí pasa, por ejemplo, en África o está pasando en Asia, pero el riesgo potencial de daño es altísimo. Por suerte, como te digo, no ha pasado en los últimos cinco años. Algunos productores se han visto muy afectados por daños en su cultivo, donde han perdido parte de su producción. Pero la realidad es que el daño potencial es altísimo. Es muy difícil de cuantificar, pero es real, existe, es concreto. Y, de hecho, hoy hemos tenido algunas denuncias de posibles daños. No lo hemos terminado de comprobar hasta el momento, pero algunos productores nos han avisado de que han sufrido daños en cultivos de trigo y a vera. La última, Héctor, como muchos la llaman las langostas gigantes, digo, ¿no las podemos comer en la sartén así, hacer un salteadito de langostitas? No, digo, porque hemos visto cada cosa que se podrían comer tranquilamente. Bueno, es algo muy común en otros países. México, por ejemplo, los famosos chapulines se comen. En Asia también es algo bastante común. En Argentina, por ejemplo, hay un equipo del INTA y el CONICET de Mariloche que está estudiando la posibilidad de usar tu cura, es decir, insectos emparentados con la langosta para alimentación animal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se enfrenta a una situación como esta, una situación emergencial, con poblaciones tan altas, quizás esa herramienta no suma demasiado. Eso debería hacerse en una situación más normal, más de calma, donde las poblaciones no son tan altas. La verdad que se podría buscar alguna alternativa como esta que vos señalás, que en otras partes del mundo es bastante común, pero el problema seguiría existiendo. Acá, lamentablemente, hay que recurrir a los controles para poder bajar estos niveles profesionales que está enfrentando hoy la provincia de Santa Fe. Lo más lindo que yo lo decía en broma, esto de comerla, pero parece que es viable. Héctor, te agradecemos muchísimo esta comunicación y, bueno, probablemente vamos a ver cómo evoluciona esto, si llegan a la ciudad o para dónde se desplaza y tendremos alguna otra comunicación seguramente en los próximos días. Muchas gracias. Como no, mucho gusto. Hasta luego. Abrazo.